Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo día de ejercicios espirituales. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí estamos, Señor Jesús, nuevamente exponiéndote nuestras heridas, nuestras miserias. Tú bien las conoces, Señor, pero hoy somos nosotros los que nos presentamos ante Ti. A pedirte explícitamente que nos ayudes a sanar. Gracias por la oportunidad de conocernos mejor, para así saber dónde está nuestra necesidad de conversión, saber dónde está nuestra mayor necesidad y poderla presentar delante de Ti. Ayúdanos, Señor, a iniciar este día de ejercicios espirituales en Tu presencia, consagrándolo todo a Ti. Y que el día de hoy podamos sacar importantes conclusiones para vivir de ahora en adelante. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos hemos atravesado alguna vez, por alguna pena, algún duelo, por el inevitable dolor de una pérdida que debemos sufrir por el necesario e inevitable ciclo de la vida. Y son penas que humanamente no podemos explicar y que buscamos, por lo tanto, respuestas desde la fe. Pero la misma fe o nos fortalece o hace que nos confundamos más. Y esto porque somos tan dados a hallarle cada interpretación a la muerte, donde dejamos a Dios tan mal parado, queriendo defenderlo, queriendo ponerlo siempre como el bueno, más bien resulta ser todo lo contrario y resultamos más confundidos. Nunca falta, nunca falta aquel que quiere consolar al que acaba de sufrir una gran pérdida. Hijo, se le acaba de morir su madre, su pareja, su hijo. Y llegas con frases como, resignación, Diosito se lo llevó. O es que Diosito te está probando porque Diosito le da sus mejores batallas a sus más grandes soldados. Y tú por dentro te estás preguntando, bueno, pero ¿qué clase de Dios es este? Que solo por probarme le quita la vida a alguien tan importante para mí, alguien que era tan bueno. O sea, ¿qué clase de Dios es este? El que a los que más quiere se los lleva. No, es que era tan bueno que por eso a Diosito le hacía más falta en el cielo. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué Dios no tendrá suficiente bondad como para necesitarlo más que yo? Por eso se lo llevaba. Que hay que aceptar con resignación su voluntad. Y tú te preguntas, bueno Dios, pero ¿por qué me tienes tan mala voluntad? ¿Yo qué te hice? O sea, tal vez no se lo cuestiona uno directamente, pero es cosa de masticar un poquito estas afirmaciones para decir, bueno, Dios es bueno, entonces ¿por qué se lo lleva? Con esto que me estás diciendo, estos consuelos que tratas de darme, más bien yo me figuro a Dios como un ser despiadado que se complace en quitarnos lo que más amamos. Debemos corregir estas ideas desviadas para que la fe sea verdadera ayuda y no estorbo para superar estos duelos que inevitablemente todos vamos a pasar o quizá tú que me estás viendo, estás atravesando. Vamos por eso, a ver cuál era la actitud de Jesús ante la muerte. Si en Jesús encontramos nítidamente el rostro del Padre, si quieres saber de Dios, entonces tenemos que saber de Jesús, cómo era Jesús ante la prueba tan amarga de la muerte. Vamos a verlo en este episodio del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 7, del versículo 11 al 17. Dice así. A continuación se fue a una ciudad llamada Naim. Iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre que era viuda. La acompañaban mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon y él dijo, Joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar y éste se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y lo que se decía de él se propagó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra del Señor. Vamos ubicándonos primero en el pasaje. Aquí estamos ante dos procesiones. Miren, para empezar, el camino de la vida es empinado. Eso sí que no lo podemos evitar. Si comparamos la vida con una montaña, esta es empinada. Esa es la característica de que no es algo plano. Bueno, si esta vida fuera plana, pues sería algo así como un electrocardiograma. Si sabemos que estamos vivos es porque hay subidas y bajadas. Es porque hay subidas o bajadas. Pero cuando está completamente plano, ¡tic! Es señal de que estamos muertos. Por lo tanto, es inevitable decir que el camino de la vida es empinado, es ladera. Pero eso sí, en nosotros está elegir si vamos de subida o si vamos de bajada. Y en este evangelio nos encontramos con ambas cosas. Dos procesiones que se encuentran. Jesús, seguido de sus discípulos y de la multitud que va sedienta de escuchar su palabra. Ahora, ellos, digamos, van de subida. Van en pos de Cristo. Aquel que les dijo, aquel que quiera seguirme, tome su cruz de cada día y sígueme. Ellos, sí, van cuesta arriba. El camino es pesado. Hay que sudar cada paso que das. Sin embargo, aquí se va con la mirada puesta en la meta. Aunque llevas cargando la cruz, sabes que cada paso que das es en firme y te está dirigiendo hacia una meta final, que es la gloria. Tienes un propósito. Tienes una dirección. Este camino de subida es pesado, pero se transita en él con esperanza y alegría. En cambio, la otra procesión, esa va de bajada y va hacia el cementerio. Es un cortejo fúnebre. Ahí todos van cabizbajos y tristes, encaminándose hacia donde no existe ni vida ni esperanza, hacia el panteón. ¿Tú en qué procesión vas? En aquellos que, aunque las cosas sean difíciles, van pero con una meta, una esperanza. O aquellos que ya simplemente se están dejando caer, que subida no se dirige a algún lado más que a la perdición, que han dejado de esforzarse, que han dejado de creer. Por lo tanto, si no es que van de bajada, van en picada. Aquí no tanto te preguntes si vas rápido. Pregúntate en qué dirección vas avanzando. Y esto es importante que lo consideres. son ejercicios espirituales. Así que, haz el ejercicio de preguntarte hacia qué dirección se encamina tu vida. No si ya mero llegas a la cima, no si vas a la mitad. Aquí lo de menos es en qué punto vas, ni si vas rápido, sino en qué dirección vas. A lo mejor, híjole, te falta mucho para alcanzar la meta, híjole, pero vas hacia arriba, ya te decidiste, estás esforzándote, estás actuando y no nada más estás soñando que algún día sí le vas a echar ganas y vas a agarrar las riendas de tu vida y vas a decidirte a seguir el buen camino. No, no, que no basten buenas intenciones, que ya estás en el camino, que ya estás efectivamente en un franco esfuerzo. Aunque vayas comenzando bien, ¿vas en la dirección correcta? O puede ser lo contrario, que tú ya lleves muy buen caminito andado, que has andado por los buenos caminos, que has ido en pos de Jesús, pero ya, quién sabe desde cuándo, pero llegaste un momento en que te dejaste ir para abajo, que te volviste conformista, que ya todo te vale, que no te esfuerzas, que estás perdiendo la fe, que cada vez te interesan menos las cosas verdaderas, trascendentes, que perdiste el amor primero y por eso ya te vale, te vas permitiendo ciertas cosas, le vas aflojando en otras, ya vives de tus rentas, te duermes en tus laureles, conformándote con lo que ya has logrado en el pasado, pero ya le aflojaste y puede ser que estés arriba. Pero lo preocupante es que ya empezaste tu descenso, ya empezaste a ir a la procesión, que se dirige al cementerio y desgraciadamente, aunque hayamos subido mucho, aunque hayamos tardado mucho en subir, qué fácil es solo con aflojar el paso, dejar que todo se vaya para abajo. No te preguntes en qué punto vas, sino en qué dirección estás llevando tu vida. Si vamos en la procesión que va al cementerio, es muy probable que nos identifiquemos con algunos de los personajes que van en esa procesión. Puede ser que tú te identifiques con la viuda. Ponte tantito en su piel. Imagínate esa desconsolada mujer. En una cultura donde la mujer no tenía derechos, no podía trabajar, no podía valerse por sí misma, que tenía que vivir a la sombra del hombre que viera por ella, ya era viuda, ya había perdido a su esposo. ¿Qué le quedaba? Bueno, su hijo. Su hijo, además de ser su gozo, su alegría, era además su defensa, su sostenimiento. Pero, ¿por qué ingrato giro de la vida? El hijo se le va muriendo primero. Híjole. O sea, esto, de veras, para quien lo ha vivido en carne propia o lo ha vivido de cerca, sabe lo duro que es perder un hijo. De por sí es duro perder a tus padres, aunque es el ciclo natural de la vida, aunque tu mamá se haya muerto a los 98 años, algo ya tan esperado, tan normal, aún así te pega. Aún así hay quienes necesitan mucho poder sobrellevar ese duelo. Ahora imagínate perder un hijo. Perder a tus padres, a eso se le llama quedar huérfano. Perder a tu cónyuge, a eso se le llama quedar viudo. Pero perder un hijo, ¿a eso cómo se le llama? Eso no tiene nombre. Eso no es el ciclo natural de la vida. Eso es lo que te preguntas tanto, ¿por qué? Eso es perder tu razón de vivir. Cuando pierdes a tus padres, bueno, se supone que ya llegaste a un punto donde ya encontraste a tu propia familia a la que vas a formar, ya tienes en tus hijos una gran razón de vivir, pero quien pierde un hijo, ese literalmente pierde la mitad del alma, pierde aquel en quien había depositado todas sus ilusiones, todas sus alegrías. Quien lo ha experimentado o lo ha vivido de cerca, lo sabe. No es una gripa que se pueda quitar solamente con un buen propósito. Es una tristeza omnipresente que es, algunos la describen como una serpiente enredada al cuello y que la llevas cargando siempre. hay ratitos que lo puedes disimular pero no se te olvida, lo traes aquí, lo evocas a cada momento. Alguien puede estarse identificando en estos momentos con la viuda teniendo ese desconsuelo, ese desamparo, esa herida que no cierra jamás. O quizá puedas identificarte con el joven muerto. Este joven al principio era la alegría y esperanza para otros, al menos para su madre y ahora es motivo de tristeza y amargura para quienes lo amaban. Este joven ¿a quién refleja? No necesariamente a los que están muertos por si no no te podrías identificar con él porque me estás escuchando, pero sí puede parecerse mucho a aquellos que son causa de tristeza para quienes lo aman. Que los han defraudado por su actitud, por su lejanía, por su indiferencia ante las cosas buenas de la vida, porque se han entregado a los vicios, porque han elegido un camino que terminará destruyéndolos, que son motivo de gran decepción, de gran preocupación y de gran tristeza. Ahí tú puedes verte identificado, tú eres motivo de gran preocupación y tristeza para otros, especialmente para los que de veras te quieren, a causa de tu necedad, a causa de tu extravío, a causa de que tú solito te estás destruyendo, o de que ya tan hundido estás en tu depresión que ya te declaraste muerto en vida y los demás sufren porque quisieran ayudarte, pero tú no te dejas. O también puedes identificarte en esta procesión con aquellos que van cargando el féretro, los que conducen a otros hacia la muerte. Nosotros conducimos a otros hacia la muerte cuando acabamos con su reputación, cuando los inducimos a los vicios, al pecado, cuando coartamos su libertad, cuando les robamos sus ganas de vivir. Puede ser que la hagamos de sepultureros, que nuestro estilo de vida es conducir a otros hacia la muerte. Pero bien, vamos a volver a ponernos en los zapatos de la viuda. Ella había perdido todo lo que le daba sentido a su vida. Su hijo era joven. Tú dices, Señor, ¿por qué tenía que morirse él antes que ella? Un muchacho con toda una vida por delante, con un futuro esperanzador, ¿por qué te lo llevas? Sobre todo dejando desamparada a una madre que ya no tendrá a nadie en quien refugiarse, alguien que ya está destinado a vivir de la caridad. Cuando suceden estas cosas, lo que más fácil se nos hace es no buscar quién nos la hizo, sino quién nos la pague. ¿Y a quién se nos hace más fácil culpar? Adiós. Y le hacemos muchas preguntas que no encontraremos nunca respuesta, pero sólo lastiman. Algo así como quererte agarrar de topes contra un muro. No lo vas a romper el muro. Antes te rompes tú la cabeza que tú rompas el muro, pero sólo te lastimas. Si tú estás frustrado contra ese muro porque no lo puedes atravesar, ah, sí, pues vas a ver mugroso muro, ahora me voy a dar de cabezazos contra ti, pues te vas a terminar descalabrando y no vas a pasar. Lo mismo pasa cuando hacemos preguntas cuestionantes, desgarradoras ante Dios esperando una respuesta satisfactoria, una respuesta que nunca encontraremos. ¿Qué clase de demandas le hemos dicho a Dios en esos momentos de duelo? Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? ¿Por qué me lo quitas? En vez de preguntarnos o de afirmar más bien, Señor, gracias porque me lo diste, somos más dados a reclamarle ¿por qué me lo quitaste? Como si morirse fuera un castigo reservado a la gente mala. Ah, igual cuando le preguntamos ¿por qué le pasa esto a la gente buena? Bueno, nada más dame estadísticas de que la muerte o la enfermedad o las tragedias deban ocurrirle únicamente a la gente mala. Sean un castigo para gente mala. Es ese misterio al que todos estamos sujetos, buenos, malos, ricos o pobres, jóvenes o viejos, de cualquier clase o condición. Seas creyente, seas, la madre Teresa de Calcuta o seas Hitler, todos estamos sujetos a la muerte. ¿Por qué puedes preguntarte, lastimarte con esa pregunta creyendo que Dios lo hizo adrede para lastimarte? Que Dios vio a alguien bueno y caprichosamente se lo llevó nada más por burlarse de ti. Otros se preguntan ¿dónde estuvo Dios para evitar esta tragedia? Casi, casi quisiéramos ver que Dios se hubiera interpuesto entre los dos autos que chocaron y causaron la muerte de tantos muchachos, que Dios se haya aparecido para detener el camión que se desbarrancó en el que murieron 40 peregrinos, que Dios hubiera dado una orden para detener el tsunami que arrasó con miles de vidas. Así lo cuestionamos, nos parecería absurdo pedir eso, pero a la hora en que estamos en el dolor así le decimos ¿dónde estuviste? Pues, ¿dónde mismo? No me he movido de aquí, pero Él respeta el ciclo de los acontecimientos y respeta nuestra libertad que muchas veces implicará también respetar nuestras malas decisiones. Te preguntas ¿por qué Él y por qué no a mí? ¿Por qué me lo quitó? Bueno, tú mismo pregúntate y comenta ¿qué otros cuestionamientos le has hecho a Dios en el dolor? Preguntas que solo lastiman, preguntas que nunca tendrán una respuesta satisfactoria. Lo malo es cuando tratamos de buscárselas y nos inventamos cada cosa tratando de encajar tratando de interpretar. Mira, lo más sabio en estos momentos es reconocer que no sabemos. Un niño que perdió a su papá y que pregunta ¿por qué? ¿por qué se murió? Ay, mi niño, es que, mira, Diosito cuando ve que una persona es muy buena Él se la lleva porque quiere tenerla en el cielo. Es que Dios le tenía una misión importante. Fíjate, con esa interpretación que tú diste, el niño se va a preguntar bueno, y es que yo no era importante como para que no pudiera estar conmigo también. Y si era bueno, ¿por qué Dios no me lo dejó aquí donde hace falta? Y, ah, o sea, ¿Dios es el que se lleva a las personas que queremos? No, no, pues que Dios tan malo. ¿Sabes que sería una respuesta mucho más inteligente para un niño? Decir con toda franqueza, no lo sé, hijo, ¿por qué Dios permitió esto? No lo sé, simplemente pasó, mi hijo, simplemente hay que agradecer el tiempo que lo tuvimos, hay que aceptar que vamos a tener que aprender a vivir sin Él y que nuestra fe dice que nos volveremos a encontrar el día de la resurrección, pero no lo sé. Nuestra fe nos dice que está en un lugar mejor, pero ante este misterio yo sólo puedo afirmar lo que mi fe dice y a lo demás decir no lo sé, no lo sé. En vez de andarnos inventando cada respuesta. Esta viuda cargaba con su inmenso dolor y es cuando se encontró con Jesús en su camino. ¿Recuerdan? Es el hilo conductor de nuestros ejercicios, cuando Jesús te sale en el camino y te cambia para siempre. Podríamos pensar que, ay, pues ya para qué, ya era demasiado tarde, ya estaba muerto, pero no, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega en el momento preciso, tal vez no el que nosotros hubiéramos querido, pero sí, en el momento en que en su infinita sabiduría, en su maravilloso designio, es el momento preciso para mostrarnos su gloria. Se encuentra con esta mujer y tiene compasión de ella. Compasión, ojo, no lástima. Lástima es verla y, ay, pobrecita, ay, sabe que me da verla, pero el que tiene lástima solamente, ay, siente feo, pero nada más, no se compromete, no le ayuda, sigue de largo. Quien tiene compasión es el que se pone en tus zapatos, entiende tu pena en vez de juzgarte, porque nunca falta que el que diga, no llores, ánimo, es que tienes que superarlo, mira, échale ganas, como si no le estuviera echando ganas, como si estuviera así nada más por gusto, hazme favor, ay, un poquito de empatía con el que sufre, por favor. Jesús, al encontrarse con esa mujer, se compadeció de ella, porque Dios no es indiferente a nuestro dolor, y tan no lo es que quiso compartirlo con nosotros, Dios que por esencia, Él no está sujeto a ningún dolor, quiso tomar la condición humana, para así también hacerse solidarios con nosotros en el dolor, Él mismo se vio envuelto en el absurdo de una muerte trágica e injusta, para que ahí estuviera más que nunca cerca de nosotros. Me encontré en algún lugar un testimonio, en un campo de concentración nazi, dice así el que lo relata, había silencio total en el campo, en el horizonte el sol se ocultaba, descóbranse las cabezas, nos decía el director del campo, su voz era áspera, estábamos llorando, entonces inició la ejecución, tres estaban siendo ahorcados en presencia de todos, dos ya no vivían, sus lenguas colgaban hinchadas, azulosas, pero la tercera, la tercera persona se movía aún, era un niño, por ser tan livianito, su muerte fue más lenta, permaneció allí durante más de media hora luchando entre la vida y la muerte, muriendo en lenta agonía frente a nuestros ojos y nos obligaban a verlo a la cara, pasamos junto a los ejecutados y cuando pasé frente al niño todavía vivía, aferrándose al último hilo de vida que le quedaba, su lengua aún estaba roja, sus ojos no estaban vidriosos, el hombre que estaba detrás de mí vociferó y dónde está Dios ahora y escuché dentro de mí una voz que le respondió ¿en dónde está? él está aquí colgado en esa horca compasión no significa lástima, es sufrir con, hacerme solidario con tu sufrimiento antes que tenerte lástima, que sermonearte y que exigirte que no sufras, cuando murió su amigo Lázaro todos creemos que Jesús lloró por la pena de haberlo perdido pero no, si nos vamos bien al pasaje que está en Juan 11 33 vamos a ver que Jesús lloró al ver el dolor el llanto de las hermanas de Lázaro no llegó a decirles que no tienen que llorar lloró con ellas porque Dios es solidario a nuestro dolor porque lo vivió de cerca porque lo experimentó en carne propia porque Él no hace como tantos supuestos amigos nuestros que llegan a exigirnos que no lloremos y que nos resignemos y que ya lo superemos qué es lo mejor que puedes hacer para consolar a quien sufre dejarlo que viva su duelo ofrecerle tu presencia tu amistad un simple gesto una mirada un abrazo dice más que todos los consejos y sermones que puedas darle mostrarle tu apoyo incondicional y sí ayudarlo a que no se clave en el duelo pero no le pidas que no lo viva bueno aunque alguno ya aquí me puede poner la objeción bueno y yo para qué quiero un Dios que sufra conmigo yo quiero un Dios que me evite o que me remedie mi dolor quisiéramos sí que nos evitara todo dolor señor pues pues digo en vez de ponerle remedio a los dolores por qué no nos lo evitas pero qué pasaría si nuestros seres queridos no murieran si nosotros mismos no tuviéramos que llegar a enfrentar la muerte si esta vida tiene sentido si esta vida tiene algo de emoción es porque nos encaminamos a la muerte es porque hay una meta final que nos espera que en esta vida no se contemplara la muerte pues tal vez vivir sería una condena sería el peor castigo de todos y además para evitarnos nuestros sufrimientos tendrían muchos casos también que suprimir nuestra libertad porque si sufrimos esa causa de las consecuencias de nuestras malas decisiones de nuestro extravío señor por qué permitiste que me diera esta cirrosis hepática pues porque tú permitiste tantos y tantos excesos en el alcohol por qué permitiste ese choque en el que murieron tanta gente inocente pues eso pregúntaselo al que manejó tomado el exceso de velocidad bueno esto obviamente no aplica en todos los casos hay casos tan inexplicables que por qué una persona tan deportista tan saludable le dio ese cáncer tan agresivo que en un mes se nos fue o sufrimos las consecuencias de nuestros propios actos o a veces nos toca padecer las consecuencias de los actos de otros pero Dios respeta el ciclo de su creación de su naturaleza y de la libertad que él nos dio como el máximo regalo es lo que más le exigimos a Dios pero a la hora que nos toca vivir las consecuencias ya se lo reprochamos no pues así que chiste lo que sí puede hacer Dios es transformar ese sufrimiento en obra de salvación o sea perdona a Dios perdónalo porque no estuvo ahí para detener el camión que se desbarrancó perdona porque no evitó que le diera aquel infarto perdónalo por eso pero ahora tú vas a tener a Dios como tu enemigo como el malo que te lo quitó como aquel ser injusto contra el que te rebelas pues mira te estás dando de topes contra el muro si tú en cambio te acercas a Dios para salir adelante de esa pena para encontrarle un significado para obtener fortaleza para avivar tu esperanza para ahora encontrar una nueva inspiración en tu vida que podría ser ayudar a otros que pasan por la misma pena para ser un testimonio para tantos otros que sufren entonces sí todo eso doloroso difícil que viviste puede ser reciclado y transformado en obra de salvación para ti y de esto hay tantos testimonios quienes pasaron por pérdidas terribles fracasos reveses tremendos en la vida sin embargo en lugar de creer que Dios estaba en su contra dijeron señor me hundo dame tu mano para salir adelante y así encontraron en Dios su respuesta su respuesta y su aliado Jesús le dice a esta mujer no llores oh pues no nos acabas de decir que nunca hay que decirle eso a alguien que está sufriendo a una madre que acaba de perder a su hijo como le dices Jesús que no llores es que hay quien llega y dice no llores pero para decirle que tu pena es gripa y que ya se te quite cuando Jesús le dice a esta viuda no llores no es que fuera un insensible sino que le estaba anunciando que para ella había llegado ya la hora de dejar de sufrir ella estaba a punto de presenciar ese momento en que su pena sería transformada en fortaleza en sabiduría y en felicidad y es que reflexionemos en esto que es muy cierto vivir el dolor es necesario pero el sufrimiento es opcional o sea no puedes evitar que te duela una pérdida no puedes evitarlo pero el sufrimiento que arrastrarás ahí si que si tu lo eliges ni Dios puede ayudarte una frase que circula mucho ahora es no es tanto lo que te sucede sino como reaccionas a lo que te sucede una pérdida una tragedia un revés tu eliges que sea el motivo para desmoronarte para vivir siempre resentido con la vida para tener un pretexto para culpar a alguien a Dios a la gente a la sociedad a tu mala suerte va a ser el motivo perfecto para vivir amargado frustrado o va a ser la ocasión de volverte resiliente de que después de un gran dolor vas agarrando callo tanto que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte bueno a veces aplica a veces no pero pero dime tú vas a admitir que esto se convierta en un buen aprendizaje vas a aprender de los errores vas a aprender a no volver dejar pasar una oportunidad vas a aprender a valorar a las personas que ahora sí tienes junto a ti esto lo vas a asimilar como un gran aprendizaje donde ayudes a otros a enriquecerlos con tu experiencia para que no caigan en el mismo error que tal vez tú caíste para hacer inspiración para tantos que quizá con mucho menos que tú ya se están dando por vencidos vas a clavarte con lo que perdiste o vas a abrir los ojos a lo que todavía te queda que es mucho más que lo que ya perdiste cómo reaccionas a lo que te sucede vas a elegir que el sufrimiento te hunda o el sufrimiento al contrario va a ser tu tabla de salvación porque a veces sucede que vamos como les decía al principio en la procesión que va de bajada de bajada y no es sino hasta que nos damos un sacudidón hasta que sucede algo tremendo que nos dice párale ya que reaccionamos y bueno si vamos a esas de que Dios permite si Dios te permite algún acontecimiento de estos no es para matarte es para que no mueras cuántos hay que despiertan recapacitan después de un acontecimiento difícil que ya se habían abandonado al vicio que ya todo les valía que andaban en muy malos pasos y sucede esto así como cuando estás así adormilado y de repente te avientan un balazo de agua de agua helada reaccionas despiertas puede una tragedia ser la ocasión para despertar pérdidas de este tipo las tenemos todos pero a uno los derrumban y a otro los fortalece unos eligen llevar las vestiduras de duelo el resto de su vida y a partir de ahí verlo todo con los lentes de la fatalidad nunca se dejaron ayudar nunca se hicieron el ánimo de que ok se murió se nos fue pero para mí la vida continúa mira cuando el sufrimiento es algo elegido nadie nadie ni el mejor terapeuta ni un sacerdote ni un buen psicólogo ni un tanatólogo ni los buenos amigos ni Dios puede ayudarte si tú has elegido el sufrimiento Jesús le pide a la mujer que deje de llorar pero no habiendo resucitado a su hijo no dice aquí está ya te lo resucité ya no llores no se lo pide antes de que lo resucite estando su hijo todavía muerto porque Jesús le pide alegrarse por anticipado en la esperanza en la certeza de lo que habría de recibir porque dice Romano 5 2 la esperanza no defrauda Jesús nos invita hoy a que alégrate por adelantado por lo que sabes que el Señor realizará en tu vida o citando una frase hermosa del poeta indio Rabidranath Agore no llores por haber perdido el sol porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas cuando quieras llorar al grado al grado de cegarte ante una pérdida no te estás dando cuenta de las bendiciones que vienen en camino no estás despertándote a lo que el Señor ya te tiene preparado finalmente el Señor se dirige al joven al muerto a Jesús lo seguían multitudes pero Él busca a cada persona para conocerla para tratarla personalmente y en esta ocasión fue directamente con el joven aunque en los ojos de todos ya está muerto ya no hay lucha que hacerle es caso perdido Jesús se detiene con Él y ahora sí estamos frente a frente es el momento de ahora ya no hablar tanto en general sino de que tú te apalabres personalmente con el Señor de que tú le presentes tus propias tragedias tu propio dolor tu propio extravío ¿qué es lo que tienes que decirle al Señor? ok todo eso que sabe te da remordimiento de conciencia hasta te confiesas porque es que renegué es que le cuestioné a Dios y a veces creemos ay Dios está tan enojado está muy en sentido contigo porque lo cuestionaste porque le echaste la culpa porque blasfemaste no 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 mira ante Dios ten la confianza de decirle lo que sientes porque pues en el fondo Él ya lo sabe créeme que va a ser un desahogo que se lo expreses está bien díselo ¿por qué Señor me lo quitaste? ¿por qué lo permitiste? ándale tú díselo porque Él sabrá responder porque Él sabrá responderte de una forma que ni te lo imaginas hablamos de que la compasión es sufrir con pero ojo hay quien quiere hacerse tan solidario con el sufrimiento que ve a alguien que sufre y dice sí yo también estoy sufriendo contigo pero mira no hace tanto falta alguien que se ponga a sufrir contigo a uno le hace más falta alguien que te saque del sufrimiento o sea no me ayudes sufriendo tú también más bien ayúdame con tu fortaleza para yo salir adelante es como si alguien cae en un pozo y desde arriba como te caes en el pozo pues para hacerme solidario contigo ahí voy yo también y te caes también y ahora pues ya son dos ahí hundidos en el pozo la verdadera solidaridad la compasión solidaria es la de que el que te ve caído en el pozo y te arroja una soga para ayudarte a salir Jesús sí bajó con nosotros para hacerse solidario nuestro sufrimiento pero no para dejarnos en él sino para ayudarnos a ascender con él y esto es precisamente lo que hizo con este joven a quien le dijo le ordenó enérgicamente a ti te lo digo levántate en esta ocasión Jesús no le tomó la mano para incorporarlo le ordenó levántate tú solito tú mismo a veces es necesario que tú mismo seas quien se haga el ánimo a levantarse ¿cuántos hay que le piden a Dios Señor quítame esta tristeza esta depresión este rencor ya no lo quiero sufrir Señor pero es que por más que lo pido y lo pido Dios no me lo quitas no es que a ti el Señor te está diciendo para orar el milagro levántate o sea no no esperes que yo venga a recogerte tú ahí tirado necesito que tú quieras levantarte y es que tú le pides a Dios que te saque de tu depresión pero no rompes los círculos viciosos depresivos ahí estás siempre recordando y echándole toneladas de negatividad a tus recuerdos ahí estás que no sales del panteón clavado en tu dolor sintiendo que no puedes quitarte las vestiduras de duelo porque sería como deshonrar su memoria porque te juntas con la misma gente igual de negativa que te está dando más y más material para seguir todo hundido y tronado en la tristeza le pides a Dios que te quite ese resentimiento pero no pierdes ocasión para volver a tocar la herida y hablar pestes del que te dañó oye como quieres que Dios te ayude si tú no te ayudas esa frase tan atribuida en la Biblia que aunque no viene en la Biblia es muy cierta ayúdate que yo te ayudaré levántate que yo te levantaré pero también rompe con esos círculos viciosos de depresión porque como ayer lo hablamos tanto en el tema del ciego Bartimeo él vive en nosotros para poder exigirnos que hagamos las cosas por nosotros mismos aquel joven ante la admiración de todos se levantó ese día los sepultureros se quedaron sin trabajo pero la viuda de estar tan triste se transformó esa tristeza en una inmensa alegría ahora piensa si tú te levantaras si tú ya por fin salieras de esa depresión si ya dejaras ese mal genio si volvieras al buen camino dime cuántos se alegrarían por ti incluso cuántas vidas cambiarían no crees que la vida de tu familia entera cambiaría si tú ya no fueras tan tomador no crees que si te acercaras a Dios podrías acercar también a Dios a tu familia no crees que si tú te entregas al Señor Jesús Él podría usar tu testimonio para llegar a muchos otros si tú te levantaras qué cosas pasarían si tú te levantaras cuántas vidas cambiarían piénsalo y escucha ese llamado que Jesús te hace al levantarte conclusión cuándo fue que estuviste más cercano a la muerte piensa tal vez te viene a la memoria ese accidente donde la viste así un pelo de rana calva de morirte o tal vez aquella enfermedad de la que te decían que ya no ibas a salir pues no esas no fueron las ocasiones que estuviste más cercano a la muerte el momento que estás más cercano a la muerte es hoy ahora porque ahora estás más cercano que nunca a ese momento que Dios te llamará a su presencia así que cada día que vives consideralo un regalo una nueva oportunidad que Dios te da para vivir para rehacer tu camino para valorar lo que tienes a ti te lo digo a ti que me estás escuchando a ti Jesús te dice levántate toma una nueva dirección si eres de los que van en la procesión del cementerio y ya tu vida iba de bajada es momento de pararse y cambiar de dirección ir en la procesión de Jesús hacia arriba a un camino esforzado difícil pero lleno de esperanza y lleno de frutos levántate hermano y comienza a caminar en una nueva dirección de la mano amorosa de Jesús Señor hoy renuncio a seguirme lastimando con tantas preguntas sin respuesta con tantos reproches hacia ti hacia mí y hacia cualquiera de los que he culpado de mi sufrimiento hoy te pido serenidad para aceptar lo que fue para aprender de lo bueno y de lo malo que he vivido fortaleza para salir adelante hoy me atrevo a decir gracias donde antes te reclamé porque hoy caigo en la cuenta de que cuando creí que me habías abandonado en realidad eras tú quien me llevaba en sus brazos amén mañana nos vemos a la misma hora para nuestro tercer día de ejercicios espirituales la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo te acompaña y proteja siempre amén un saludo un saludo un saludo